Mi vida consuela con tu corazón La molla de ventura que existe en tu ser Ellos de un lejos del barro que no hay más Un corazón herido, un marchito de ilusión Dile que buen aplauso si no me ha olvidado A lucha de mi vida, vayas la ponte a volver Me saca un puerto, mi En este momento me buscamos el busco de un patrocinio El busco tiene un patrocinio El patrocinio que yo expresé Que mete 800 millones de pesos No, no es con nada raro No, no es con nada raro No, no es con nada raro Que ya me han pintado un negocio lindo Me siento un frío alcanza de la vida La tranquilidad me encanta mucho El panelista solito ahí Dice que quisiera terminar Es que a mi me decían patrocinamos 200, 300 millones Pero es que no era más bonito la gente No, no es con nada raro El frío de su ausencia no puedo soportar El llanto de mis ojos a solas ha brotado La tranquilidad me encanta siempre Si su brota muy amarga es de peña y soledad Se encuentra abandonado aquel vino de amores El brillo de tu ausencia no puedo soportar Porque sabré ya lo que mis ojos al sol les ha frotado Y mis ojos las muy amargas de fecha y soledad El brillo de tu ausencia no puedo soportar